Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 259 del manga de My Hero Academia Un capítulo bastante interesante y que nos marca los inicios de algo terrible Podemos llamarlo la calma antes de la tormenta Honestamente este capítulo pareciera indicar que todo va bien para los héroes Pero claramente creo que esto no será así y bueno ya lo iremos hablando a lo largo del capítulo Y sin nada más por añadir comencemos de una vez En la primera página nos muestran a la familia Todoroki Honestamente se está dando bastante énfasis en esta familia Yo creo que va a ser crucial en este arco Por lo cual también he predicho que peligra la vida de Enderworld Pero bueno ya veremos que es lo que sucede En este caso se nos menciona que es la nueva vida de Fuyumi y Natsuo Un detalle interesante que podemos ver es que aparece una mujer más atrás Al parecer con unos extraños cuernos Por lo cual no podría ser su madre Entonces las suposiciones indican que es la novia de Natsuo Así es Natsuo que galán Y bueno continuamos con la siguiente página Donde se nos muestra a este doctor El doctor que dio inicio a todo My Hero Academia Bueno no uno de los grandes misterios de este manga Y bueno se nos presenta como Shiga Murata Que no tiene ningún queer Siendo él el fundador y CEO del hospital general de Haku Se nos comenta que defiende la idea de la atención médica comunitaria Basada en quirks Y después del establecimiento del hospital Comenzó a centrar sus esfuerzos en el trabajo filantrópico Además de decirnos que ha creado orfanatos y asilos para ancianos en todo el país Y se asoció con varias clínicas privadas Como todos sabemos este tipo es la mano derecha de All for One Entonces sabemos que él usó todas estas creaciones de orfanatos para niños y ancianos Con el fin de utilizarlos para la creación de Nomus O experimentar con ellos Siendo algo sencillamente brutal Además de otro de los grandes misterios Que yo creo que ya se está confirmando prácticamente Que este doctor fue quien le indicó a Deku que no poseía ningún quirk Lo cual nos confirmaría que de un inicio pues Deku no era nada especial Ya que el doctor al examinarlo lo rechazó o lo envió de vuelta a casa Porque si hubiera tenido algo especial que ofrecer Deku Lo hubiera tomado o lo hubiera capturado para transformarlo en un Omu lo más posible Entonces es un detalle bastante curioso No sé si haya más información de trasfondo en este encuentro de Deku y el doctor Pero creo que sería bastante interesante verlos nuevamente Un comentario que me llamaba mucho la atención Es que si en algún momento el doctor llega a encontrarse con Deku Y se percata de que él era el niño que había nacido sin quirk El doctor rápidamente podría identificar que Deku es el heredero del ARF Que Deku es el heredero del One for All Y entonces esto se pondría bastante interesante Nos comentan que gracias a este extraordinario currículum del doctor Se le ha dado mucho respeto Y se preguntan por qué es a él a quien eligieron seguir A lo que vemos que el policía que siempre ayuda a los héroes Confirma que el consejo de la comisión mandó a uno de sus subordinados en cubierto Además de que en los planos del hospital se incluye un espacio sin etiquetar Cuyo propósito no conocen ni siquiera los trabajadores Lo cual nos indicaría que es ahí donde este doctor realiza los experimentos con los Nomus Además de comentar que solo a través de la morgue es como se puede llegar a ese espacio Que intuimos ese laboratorio Pero gracias al subordinado que se encontraron Pudo tomar evidencia de que realmente ahí se experimenta con Nomus Captando en fotografía a un pequeño Nomu con tenis La verdad es que es algo extraño este diseño Pero debe ser uno de los primeros Y básicamente se ve que el doctor lo trata como una mascota Comentan que el arresto de Shiga Murata en sí no será difícil Sin embargo si arruinan esto Nuestra gente en la línea frontal será descubierta Siendo el doctor uno de los puntos claves del frente de liberación Al ser capturado pondrían alerta a todo el ejército de villanos Y podrían desatar el descontrol en un momento Además de comentar que el trauma de los eventos de Hosu y Camino aún los persigue Mencionando que su destino es erradicar a todo el frente paranormal de liberación Así es es una tarea bastante complicada debido a que es bastante numerosa la cantidad de enemigos que tienen en ese momento Y tratar de detenerlos sin que exista ningún daño a la población es una tarea bastante complicada Para después mostrarnos Para después mostrarnos al ejército de héroes que se ha formado Mencionando que harán realidad ese destino en la mansión en donde se reúnen La verdad es que esta escena está bastante genial mostrándonos a la enorme cantidad de héroes que se han reunido Para enfrentar esta situación y básicamente demostrando el enorme poderío que tienen Una curiosidad que muchos estaban mencionando y que a mi me llamó bastante la atención Es que al parecer hay una pequeña referencia de Denji Así es el poderoso demonio motosierra que también se va a unir al equipo para ir a ayudarlos Un detalle que está bastante genial Bueno ustedes podrían investigar a Denji si es que no lo conocen Después comentan que también ellos tienen una capacidad para teletransportarse Y que eso podría ser alarmante en cierto sentido Pero comentan que el equipo del hospital dijo que están cuidando a la persona detrás de esto Es decir a la persona que puede teletransportarse Lo cual nos indica que gracias a la información que Hawks les reveló Tienen un plan casi perfecto O al menos eso es lo que nos hacen pensar Confirmando que si atrapan a aquel que puede ayudarlos a escapar Todo esto estaría solucionado y ellos no van a poder huir Para después ver como aparece la chica Ongo Así es Kinoko Komori aparece nuevamente esta chica de la clase B Que ya nos habían presentado anteriormente Lo curioso es que se encuentra en el frente un detalle bastante interesante Y es cuestionable porque llevan a estudiantes al frente Pero al parecer solo los tiene ahí para utilizar sus habilidades y luego retirarse Y sabemos que la habilidad de Ongo de esta chica puede ser bastante útil Para enfrentar a grandes cantidades de enemigos Un detalle que me gustaría verlo en acción Nos confirman que ahora la liga de villanos no solo está interesada en la UA Ya que su número ha aumentado muchísimo Y ahora pueden realizar un ataque global sin ningún problema A lo que vemos que también Kaminari se encuentra en el frente bastante asustado Y gritando que quiere regresar con sus compañeros de la clase A Para mostrarnos una escena también bastante épica de todo el escuadrón Que es básicamente la clase A y la clase B O bueno al menos un grupo formado por algunos de ellos También vemos como comentan que los han rodeado por todos los frentes Y que ni siquiera una hormiga podría atravesarlos A lo que Fat Gum dice las palabras que nos hacen dudar muchísimo Diciendo que son muy afortunados por descubrir sus planes en el momento correcto ¿O no? Y así es este plan es demasiado perfecto como para que salga bien Todos ya sabemos que algo va a salir mal Y temo mucho que esto vaya a incluir la traición de Hawks Creo que sería algo brutal para los héroes Ya que ellos están siguiendo las instrucciones de este mismo al pie de la letra Otra opción es que el mismo Hawks haya sido descubierto Y sepan todos los planes que los héroes tienen preparados Pero bueno ya iremos viendo que es lo que ocurre Después vemos una escena bastante interesante Donde Endeavor pregunta si es Hawks el que les ha dado toda la información Bueno hacen referencia a ese tipo Ya que como sabemos lo están manejando de manera confidencial Y Endeavor parece ser que tiene una plena confianza en Hawks Ya que alguna vez pelearon juntos Y llega al grado de confiar la libertad de la humanidad al mismo Hawks Algo que reluce la enorme confianza que tiene en él Mencionando que lo ha preparado justo como lo pidió Y totalmente decidido a enfrentar a los villanos Posteriormente pasamos a las ciudades En las cuales no hay prácticamente ningún héroe Exceptuando por el héroe que pertenece al frente de liberación Que ya lo habíamos visto anteriormente Pero DeathArm llega a saludarlo amistosamente Bueno en realidad lo captura Ya que ya conocían que era un traidor debido a la información de Hawks Otro detalle bastante interesante Y que me gustó mucho Posteriormente vemos como los grupos continúan con la evacuación Para así evitar que haya víctimas Mientras que los héroes de ataque principal Liderados por Endeavor Además también por Aizawa Van directo a enfrentar al doctor O a capturarlo de la mejor manera Vemos como el doctor está totalmente tranquilo y confiado Pensando que las cosas están saliendo muy bien Ya que Tomura Shigaraki está casi listo Y le falta menos de un mes para que complete su nuevo poder Además de mencionar que no puede esperar Y en ese momento este doctor sintió el verdadero terror Ya que vemos una épica entrada de Endeavor Diciéndole así que eres tú El fabricante de Nomus La mano derecha de All 4 Want Una escena bastante genial Donde se resalta la épicidad de Endeavor Además que también vemos como Aizawa va detrás de él Porque Aizawa también está muy interesado En esta investigación de los Nomus Debido a lo sucedido con Shirakumo Entonces no estoy seguro Quien es el que destrozará a este doctor Si el mismo Endeavor o Aizawa Pero este doctor va a sufrir Al menos eso es lo que parece por ahora Vemos como en la escena final Endeavor le dice Ríndete villano Terminando con la frase Castigado por el puño de fuego Él ha llegado Y bueno como he mencionado en todo el capítulo Esta historia va demasiado perfecta Yo pienso que ese doctor solo está actuando Y todo está calculado para emboscar a los héroes Una de las teorías que me gustó muchísimo Es que posiblemente toda la ciudad Ya sea del ejército de liberación Es decir aquellos donde están intentando hacer la evacuación Realmente también son los villanos Y desde ahí va a empezar el contrataje de los villanos Además que posiblemente lo de Chigaraki sea cierto Que aún le queda un mes para que se recupere Pero yo creo que el doctor tiene un plan más allá Ahora respecto a la traición de Hawks No sé Al parecer Hawks si les proporcionó a los héroes Toda la información necesaria A todos los miembros Pero como les dije hay dos vertientes Una es que el mismo Hawks haya traicionado a Endeavor Lo cual lo vería muy fuerte Ya debido a la confianza de Endeavor Y la otra opción es que alguien haya descubierto a Hawks Ya que muchos usaban de él Y no confiaban en sus acciones Pero bueno ya veremos que es lo que sucede Yo creo que el próximo capítulo Esto se va a descontrolar Y se va a complicar Porque como les dije Ha sido muy sencillo Y no creo que esto continúe así Además ya sabemos que el desenlace Será la desaparición de todos los héroes Pero bueno Déjenme todos sus comentarios y opiniones Aquí en el video Y no olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Para seguir viendo las reviews Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós